¿Son nuevos refuerzos que ha traído Unión Progresista? Bueno, cuéntenos acerca del equipo donde vienen, Argentino de López, y las posiciones de cada uno de ustedes. Bueno, sí, como bien dijiste, venimos de Argentino de López y mis posiciones delante de él. Bien, ¿César? Yo puedo jugar tanto como de 6, como puedo jugar de 3, o de volante, no, no tengo ningún problema. Bueno, ¿cómo surgió la llegada de ustedes acá a la institución del Depor? Bueno, nos contrató Claudio. Nos llamó, bien, no estaba interesado en que vengamos a jugar este año acá, y bueno, gracias. Ahí hoy sí va todo bien, vamos a ser jugadores del Depor este año. Bien, y bueno, vienen a jugar primero la Copa Federación, ahora en el mes de enero, y después ya para el torneo de la Liga. Sí, obvio, vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera, tanto la Copa como la Liga, y bueno, ahora el objetivo es la Copa, y primero pensaremos en la Copa, y después vemos más adelante en la Liga, y ojalá que nos vaya todo bien. Bueno, una institución conocida, ¿no? Ustedes siempre les toca la misma zona. Sí, sí, ya conocíamos el club. Yo por mi parte hace dueño de jugar a la Liga, pero sí, un club de renombre y conocido, y estamos muy contentos de formar parte este año de este grupo. Tempranera la pretemporada, ¿no? No hay muchas vacaciones. Sí, no lo esperábamos, pero bueno, estábamos un poquito parados, y creo que nos hace bien empezar ahora, y de a poco, y de lleno con los objetivos que nos planteamos de ahora más. Bueno, hace dos días nomás que empezaron la pretemporada, pero ya hablaron de los objetivos del año, junto con todo el grupo. No, todavía creo que es muy tempranero, el principal objetivo del 26, el domingo 26, el primer partido de la Copa de la Federación, y tratar de pasar en principios allá. ¿En el único club donde jugaron fue Argentino de López? Sí, acá en la Liga sí, y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros, y ojalá que tengamos un gran año nosotros y el club. Gracias, chicos, suerte. No, 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 gracias a vos. Mucho gusto. Sí, pero bueno, está, está, está.